El sistema penitenciario, la que sigue, la anterior, la que sigue, la que sigue, a ver, bueno, los recursos federales, los recursos federales aquí es la cantidad de recursos federales que se da a través del FAPS, del Fortasec y del Fortamund, esa es la cantidad que se está dando aquí y eso es el ranking que ocupa dentro de las 32 entidades federativas. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a programas sociales, aquí en el estado hay alrededor de 18 programas sociales en mejoramiento urbano, en producción para el bienestar, pequeños y medianos productores, pequeños productores, productores indígenas, productores de caña de azúcar, de café, jóvenes construyendo el futuro, programa para el bienestar de las personas en emergencia social o natural, educación básica, tenemos precios de garantía para los productos alimentarios básicos, etcétera. En total se están beneficiando a 407 mil 239 personas y el monto total, aquí lo vemos, son de cinco mil 315 millones de pesos. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a atención de emergencia sanitaria ahorita en el COVID se tienen desplegadas fuerzas, se han dado en el rubro de la seguridad a 31 instalaciones con 415 elementos de las fuerzas federales, el patrullaje y perifoneo se han dado 3 mil 812 eventos con 394 elementos de las fuerzas federales y las fuerzas de reacción que también están miscuidas ahí con 90 elementos para dar ese apoyo. La que sigue, por favor. Con lo que se refiere al plan DN3E, plan marina y plan de la Guardia Nacional para zonas y casos de desastres, en lluvias se han dado 34 eventos, en nevadas 9, derrame químico tres, explosiones uno, en incendios por el lado forestal 15, por el lado urbano 10, en accidentes vehiculares se han apoyado tres en accidentes vehiculares, uno aéreo y seis ferroviarios. Los recursos empleados de las fuerzas federales, dos mil 847 elementos con 238 vehículos terrestres y dos helicópteros. Y por último, en lo que se refiere a búsqueda de rescate de la Secretaría de Marina, con dos estaciones de búsqueda y de rescate, una en Peñasco y otra en Guayma, Sonora, con un personal 14 elementos con cuatro embarcaciones, se han dado 129 operaciones en lo que va de este año y se han rescatado a nueve personas. Es lo que podemos decir con lo que se refiere a la seguridad en el estado de Sonora. Muchas gracias. Muy bien, pues esto es el informe.